he vuelto como no estamos aquí un día más en omegol es la quinta versión ya de omegol ayer flipé mucho espero flipar tan bien hoy vamos a empezar con el meneíto me he encontrado a la paula y me ha pasado así macho cinco segundos para esta la paula también si me lo ha encontrado ya acabo de entrar ahora mismo es su primero es que si le doy start boom esto es increíble seguro que te encuentras también a veréis seguro a lo mejor también veréis estoy con esto y con el albert y bueno ahora te voy a pasar y vas a encontrar a paula a la una dos tres chan 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 estaba con él estaba con el uri tío y me dice vamos a pasar a la de tres venga una dos tres toma yo también me lo he encontrado lo que pasa es que lo he pasado porque me salió un cartel y no veía la que no se veía bien y en el mes y que está bien no sé por qué Doraemon, Doraemon Este es el del Doraemon que también estaba ayer La cámara simulada Que pesada Que te pasa Hola Uy, tu me suenas, tu me suenas Ayer te vi No, tio Te lo dije, te lo dije Te lo dije, que te dije, vaya pelazo Así, así, así Dale Está con la Paula ahora hablando Ah, está con la Paula Sí, a una niña Es que no sé cómo describirla Pero vamos a llamarla egocéntrica ¿Qué te cuentas? ¿Qué haces? Pues ahora mismo me estoy meando, básicamente Bésame Pero me voy a ir, ¿vale? No te enfades, te quiero mucho Qué Alguien que no tiene esposa Que cama tan inmunda Eso palmi Que cama tan inmunda Ey no me dejes hablando solo con tu silla de gamer Que cama tan inmunda Tu cuarto parece un moco Ah ya llegaste Cuarto de moco Si Es verde pistacho No verde moco Y tu cara pone una papa Ya esta otra vez la pesada esta Que te pires Otra vez tio la gata esta Que pesada macho Doraemon Que vas a poner hoy Tu manchao coño Me has dejado surdo Esta es la loca esa Esa de la loca vamos Tu eres rico El de antes me cago en la puta Me has colgado en mi cara No me pases fuerza no me pases Vale Te puedo decir una cosa por favor Di Puta un cerdo Grande Vale otra vez has vuelto Si Es que has tardado mucho Y he dicho bueno vamos a buscar si total Es que claro Ya me han dicho No que estas haciendo No no me has dicho que estas haciendo Me has dicho que estas haciendo Hola cara de papa Hola cara de papa Otra vez con el cara papa Si y tu cuarto de color pistacho No color moco Es color moco Es color moco Hola Hola Te acaban de decir cuarto de color moco ¿verdad? Sii Ah ok Tu sabes algo No que si sabes algo ¿Conoces a él? Osea que si Que los conoces Si Estoy en llamada con él Precisamente Ah Voy a mear otra vez Porque es que me estoy meando mucho Y que en salga salvia Ella me ha dicho Me pasas Me pasas Pues te Ah Que tal Bien Me he puesto a mear Mira te voy a decir una cosa Dime 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 Tu te has encontrado uno Que se Como se llama Ostia Se me olvida el nombre El amigo de Uri Como se llama el rubio Sergio El otro El 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 Bryce Ese Si Me lo he encontrado un par de veces Y estaba hablando con él Si te lo vuelves a encontrar Dile Que yo también se lo tengo que decir Pero eso no se lo diga Osea Te me hago Te me hago Que Uri me ha dicho que se lo diga A mi también me dijo Que se lo diga ¿Quién? El Uri me dijo Dile a la Paula que Te me hago Cuando la veas Y se me olvidó Cabro En plan Ni hola ni nada Dime Te me hago Porque yo Se lo voy a decir también Vale Si me lo encuentro No lo he visto Yo si lo he visto Me he tirado un peo Y huele horrible Porque he comido un plataco De macarrones Y pues está saliendo ahora No te oí Como que no Es que no he hablado Vale vale Cada día un escenario diferente Ya ya El salvo creo que vino Me ha encontrado A la Paula A Luri Y al Al Bueno a los de ayer Hola tú Mi amiga Mi amiga Joder que cara de asco Tío Me dio una mirada Nos hemos lanzado De desafío de asco Tío Guau ¿Qué era eso? Tío ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? Joder hermano Tía puta Nos hemos encontrado Tres veces Pues no te queda Madre mía Nos vamos a ver Tres, cuatro, cinco, seis, siete Una de veces Te vas a cansar A ver si nos vemos Ya verás Como si La cao ¿Por qué miras tan raro? Pareces Un niño de diez años Mira Tienes un saco Nike Por lo que yo veo Adiós Personaje, ¿no? Con las gafas Me acaba de salir una Igual que tú Igual No, no, no No, no, no No, no, no Nadie se parece a mí Soy un ser inigualable, chaval Ah, bueno, vale Perdón esto ¿Qué he dicho? ¿No te he dejado a tu ec? Yo te he visto Ayer Ahí Sí, ahí ¿Te dijiste otra vez lo mismo? En mi amiga Hola, niño Del cartón Te he opinado al diablo Me ha contado tu primo Que tenía el mismo voto Yo lo siento mucho Me estoy meando mucho Y tengo que mear Hola, oye Este niño me cae súper bien Hola 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 El chico de Chaser Contra el malo no creo ¡Gamer! ¡Gamer! A ver A ver A ver A ver A ver Vaya Vaya a esperar a Gamer Vaya a esperar a Gamer Este es a mí meo Pobrecita Hasta con ella ¡Gamer! ¡Arrima! ¡Gamer! ¡Estaba meando! ¡Estaba meando! ¡Gamer! ¡Te estaba esperando! ¡Ay, qué mono! Ya he vuelto He visto los dos melones ¿Los has visto? Sí, los vi el otro día También Pero es de mentira, ¿eh? No es de verdad Es como un vídeo Es gente Si no se unéis Si no se unéis Si no se unéis Dice Ya es Es mi hermana Que está aquí Con llamada ¿Por qué? No Porque yo no le dejo Porque yo no le dejo Yo no le dejo Hola, miña Hola, amiga ¿Qué tal, amiga? Crack, crack ¡Oh, mira, mira! ¡Espera, espera! ¡Oh, un dinosaurio! Vamos a tener una conversación Espera, espera, mira Crack, crack, crack Rau, rau, rau ¡Hombre, al ver! ¡Hola! Todo de las tetas Y se mueve ¿Y seguro que te ha parecido también? Una que es como gamer Que tiene unas orejas de gato Mucha gente Sí, la gata esa Qué pesada que es Todo el rato Hola otra vez, niño verde Oye, pero prueba con los ojos Que te dan en la cámara ¿Qué va? Hola Porque veo a tu amigo Y luego te veo a ti Siempre, va así Y así Y así ¿En serio? Le he enseñado a la rana Y dice que no he escuchado nada ¡Hola! ¿Te has tenido el pelo? No No Ah, es así, tu pelo Ahora justo me iba a doler Buenas noches ¡Uy! Cochinadas aquí no, eh Cochinadas aquí no Hombre, al ver No ha pasado ni un minuto Hermano Hombre, ha pasado un poquito más No me corrijas, al ver No me corrijas ¡Hermano! Espera, te voy a decir una cosa Voy a parar Voy a parar ya de grabar, ¿vale? Despido el vídeo Si veo alguna cosa guay Que me encuentro con alguien Del otro día Pues grabo Si no, pues no Si no nos volvemos a ver Pues nada Lo de siempre, ¿vale? Si os ha gustado el vídeo Sé que este ha sido un poquito más flojo Pero bueno Lo siento La gente es la misma Y pues nada Ya sabes Si te quieres divertir Aquí te tienes que suscribir Que os quiero un montón Buena nit Porque son las 11 menos 10 Y pues nada Adiós